El Niño quedará definitivamente atrás en este trayecto. Poco después de la salida de Ventas de Narón, al coronar la Serra de Oligonde, estaremos sobre la línea que separa la cuenca del Niño de la del río Huya, una nueva comarca con sus fronteras, ya más cerca de Santiago. Ese primer ascenso será el único de este tramo que desemboca en Oligonde, unos tres kilómetros más allá de nuestra posición actual. Desde el alto de Serra de Oligonde, el resto de la travesía discurre en un suave descenso hasta el núcleo rural. Del que ya hay constancia desde el siglo X, cuando formaba parte de varias rutas de peregrinaje. Superaremos las pequeñas localidades de Previsa y Lameiros, con una capilla en honor a San Lázaro, antes de entrar en Oligonde. En este lugar tendremos la oportunidad de contemplar un interesante crucero, uno de los más antiguos del camino, en el que los cuatro lados de la base representan el Calvario de Jesús. Dentro de los límites del pueblo tenemos varias muestras de la larga e importante historia de la localidad. La iglesia de Santiago y el antiguo cementerio de peregrinos, adosado a un desaparecido hospital. Buenos ejemplos de la importancia que llegó a adquirir Ligonde en la Edad Media. Carlos I y Felipe II, ambos peregrinos a la capital compostelana, hicieron parada en este lugar en alguna de las ocasiones que cruzaron la comarca. Ligonde en la Edad Media Ligonde en la Edad Media